¿Qué onda? ¿Cómo estás, chica? Bien, bien, aquí afuera. ¿Qué hay que hacer? Vamos a llevarles el rato a mi hija, ¿no? Pues va, pero pues pídete algo, yo. Aquí con las comadres, las mejores de Nuevo Anacuato. ¿Le das una quesadilla, hijo? Sí, claro. De champiñones, por favor. Gracias. Pues gálate, ¿tú qué vas a pedir o qué? No, yo ya comí, se estaba esperando desde qué hora. Oh, pues déjame dejarle yo esto ahí. Vamos. ¿Qué pasó, gallo? Voy a llevarles serenata a mi vieja y no salió. ¿Qué crees? Ya no le cantes. Ya no le rejes. Porque tengo ganas de descubrir una canción con la vida. Cántate una aquí para más el barrio, gallo. A ver, Pepe. Esto se llama para la raza del barrio. Sí, vale. Me cansé de cantarle a las viejas que siempre me dejan. Llorando y con pena. Me cansé de llevar serenata a tantas ingratas que en mí me recuerdan. Me cansé de escribirles canciones a tantos amores que me han pagado mal. Y esta vez de corazón les digo y va para mis amigos mi humilde cantar. Y esta va para la raza del barrio. Y esta va para la raza del barrio, los que siempre han estado con vos, los que siempre me han dado la mano, cuando yo me encontraba perdido. Estaba para la raza del barrio. Estaba para toda mi raza. Yo me iba al barrio queriendo olvidarlas. Ay, nunca faltaban canciones divinos. Soy sincero, por eso les digo, que yo a las mujeres mi vida les doy. Y aunque vivo con el alma rota, no me queda de otra y al barrio me voy. Y esta va para la raza del barrio, los que siempre han estado conmigo. Para ellos no existe un horario para escucharme cuando estoy herido. Gracias. 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 Gracias.